Perl es una película de 2022 dirigida por Ty West y es la preecuela de X, el film de 2019 sobre un grupo de personas que va a filmar una película condicionada en una granja y terminan siendo asesinados uno por uno. En esta ocasión el film fue escrito por Ty West y la actriz Mia Goth, quien interpreta el papel principal. La historia se desarrolla en el año 1918 cuando conocemos a Perl, una joven que vive con su madre, una inmigrante alemana y su padre el cual está en la silla de ruedas por ser víctima de la gripe española. El marido de Perl, Howard, está combatiendo en Europa. Mientras más conoceremos a Perl, más descubriremos una personalidad siniestra. Los primeros segundos del metraje vamos a escuchar una música que nos llevará a las grandes producciones de la época del cine de oro hollywoodense y los colores nos llevarán a algunas películas de Disney también de aquella época, pero no pasarán muchos minutos para que Perl nos recuerde que está más cerca de un greenhouse que de otros géneros. Perl es una excelente presentación del personaje que conocimos en X. Si bien no soy muy fanático de las historias de orígenes de villanos, debo admitir que Mia Goth ha creado un personaje que llena la pantalla de comienzo a fin. Si bien ya venía demostrando su talento en cada una de sus apariciones, en esta franquicia ha demostrado un rango actoral digno de varios premios incluyendo algún Oscar, eso claro si la academia decidiera aceptar esta película. En la primera interpretaba a dos personajes, Maxine, una ambiciosa joven que quiere hacerse famosa como actriz porno, y a una anciana dueña de una granja que terminará eliminando a los pornógrafos que visitan el lugar. Si X era una carta de amor al cine independiente y a la creación de una película, Perl es otra carta de amor a como realizar cine. Ty West demuestra su madurez como realizador haciendo una película que complementa perfectamente a la primera historia, y si bien la misma actriz interpreta dos personajes diferentes, se puede ver claramente una correlación entre la historia de ambos personajes. Perl tiene un reparto pequeño pero muy eficaz, la madre de Perl está interpretada por Tandy Wright, ella participó en la película anterior como coordinadora de escenas íntimas. ¿Qué es esto? Voy a hacer una pausa porque puede ser una curiosidad interesante. Luego del caso de Harvey Weinstein y con la aparición del movimiento MeToo e incluso la mala conducta de algunos actores, hizo que se creara el cargo de coordinador de intimidad. Estas personas se encargan de hablar con el director y ponerse de acuerdo con la visión de él para las escenas sexuales y luego comunicarse con los actores para lograr que estos se sientan cómodos realizando estas escenas. Era entendible que si había coordinadores para las escenas de peleas, debía haber una para las escenas de sexo. A partir del año 2020, la mayoría de las series y películas deben contar con uno de estos coordinadores para las escenas más subidas de tono. Bien, regresando a la película, Tandy Wright debe interpretar a una madre frustrada que quiere aplastar los sueños de su hija. Varias escenas tienen un alto grado de violencia verbal y ambas actrices hacen un excelente papel manteniendo el tono y la tensión perfecta. En ningún momento notamos una sobreactuación en ninguno de los dos personajes. Si bien Wright hace un gran papel, es imposible sacar la vista de Mia God, quien mantiene toda la película y Ty West sabe cómo aprovecharla, incluso realizando planos largos de su cara para mostrarnos las múltiples emociones de esta protagonista. Hay un monólogo cerca del final del film que es una clase actoral, y la última secuencia mientras pasan los créditos sólo realza la fotografía y la calidad actoral de God y el estilo greenhouse que veníamos viendo durante todo el metraje. Pearl no intenta igualar al slasher que vimos en la primera película, en este caso West y God se han dedicado a hacer un estudio sobre la personalidad de Pearl y si no han visto X pueden fácilmente ver esta película y encontrar las conexiones entre algunos personajes, incluso comprenderán algunas frustraciones de la protagonista al ver luego la segunda parte. Si bien está claro que lo más destacable es la actuación de Mia God, hay que destacar a la fotografía a cargo de Elliot Rocket, que agrega esos colores saturados recordando el querido Technicolor de los años 30, incluso haciendo que el cielo luzca como un telón como en aquellas películas clásicas. También se puede recordar un poco el cine de Douglas Sirk, sobre todo en su última etapa. Es claro que Ty West tiene una gran capacidad para transmitir esas referencias que tiene su subconsciente, pero sin perder su propia personalidad. Por un lado tenemos los colores alegres que representan los soñadores de Keats Pearl, al igual que tendremos colores oscuros para demostrar la opresión que siente con el mundo que la rodea. La música estuvo a cargo de Tyler Bates y Tim Williams, cuando comparamos el trabajo de Bates en ambas películas, es muy notable que en esta ha tomado otras referencias, principalmente se nota un tono similar al de John Barry o Bernard Herrmann. Mientras X tiene una música cautivadora y por momentos aterradora, Pearl se acerca más a la música de los melodramas de los años 50. Y si bien podría quedar perfecta en un drama romántico, también suena muy bien para definir el camino hacia la locura por el que va Pearl. Está claro que estéticamente y actualmente esta película es maravillosa, pero ¿qué pasa con la historia? Bueno, a mí en lo personal no fue algo que me atrajo demasiado. Ya por la secuela sabíamos de lo que es capaz esta villana y también nos quedaba claro que es un personaje lleno de frustraciones. Tal vez me hubiera gustado ver un poco más de brutalidad en esta película y también explorar un poco más el aspecto sexual de Pearl, porque es una maníaca sexual. En X sabemos que está obsesionada con el sexo y si bien en esta película hay algo de eso, no sabemos de dónde viene toda esa represión y por qué se vuelve tan obsesiva durante su vejez. Si bien cuando vemos ambas películas podemos entender por qué Pearl se siente tan atraída hacia Maxine. Lo que aprendemos viendo esta precuela no es algo que no hayamos percibido viendo la película anterior. Es cierto que Pearl puede recordarnos un poco a Carrie o a Norman Bates, pero no creo que sería una película que volvería a ver en alguna otra ocasión como si he hecho con las películas de los personajes mencionados. Pearl se mantiene perfectamente como un film independiente y que presenta a una gran villana, pero no hay elementos que me harían regresar a ver esta película. Igualmente es una gran clase de cine y una excelente precuela realizada en tan poco tiempo. Tal vez sea la primera vez que vemos una precuela estrenándose en el mismo año que su secuela, y más con el logro de que ambas han sido un éxito y muy bien recibidas por el público y la crítica. Ahora solo queda esperar la tercera parte donde Ty West nos contará la historia de Maxine, el otro personaje que interpretaba Mia Goth en X. Aprovecho para contarles algunas curiosidades. La película se filmó en Nueva Zelanda durante la época de la pandemia. Nueva Zelanda era uno de los pocos lugares donde se permitía filmar y Ty West sabía que una vez terminaba esta película, no tendría un lugar donde volver a filmar, por lo que decidió que si iban a construir todo un set y hacer trabajar a tantas personas, la mejor idea era hacer dos películas en vez de solo una. Sabía que no querría hacer una secuela haciendo que llegue otro grupo de gente al lugar para ser asesinados. Quería hacer algo diferente. Mientras hablaba con Mia Goth sobre el personaje de Pearl, le surgió la idea de hacer una película sobre este villano. Entonces le comentó a Goth si le gustaría la idea de participar en una segunda película. Ella contestó inmediatamente que sí, y juntos se dedicaron a moldear el personaje de Pearl y escribir el guión. Cuando terminaron, se lo pasaron a A24 y mientras estaban filmando X, lo llamaron para darle el visto bueno para que realizaran esta precuela. Por lo cual, mientras estaban filmando X, ya tenían en mente que luego deberían seguir con Pearl. Al finalizar X, pasaron tres semanas remodelando la granja para que pareciera completamente nueva. Ty West le pidió a Tyler Bates que hiciera una banda sonora que lo llevara a las películas de la época del cine de oro. Bates tenía que salir de gira en unas semanas con Jerry Cantrell, así que llamó a su amigo Tim Williams y juntos trabajaron en la orquestación del film. A diferencia de X, que se centraba más en las voces, esta banda sonora se hizo con una orquesta. Mia Goth reconoció haberse inspirado en el personaje de Bjork en Dancing in the Dark, igualando su inocencia y esos extraños sueños musicales. La escena final con la cara de Mia Goth sonriendo originalmente sería un plano corto en el cual se pondría pausa y el logo de Pearl. Pero a West se le ocurrió en ese momento que en vez de poner pausa, estaría bueno que la actriz mantuviera la risa por la mayor cantidad de tiempo posible. Esto le gustó tanto que terminó dejándolo en la película. Pearl está clasificada R por violencia, lenguaje adulto y escenas de sexo. Mi puntaje es un 4 de 5, una película que tiene demasiados elementos a destacar, sobre todo la actuación de Mia Goth. Aun así, en lo que se refiere a la historia, me hubiera gustado un ritmo un poco más ágil y un poco más de información sobre Pearl. Igualmente es una de las mejores películas de este año y sin lugar a dudas tiene un par de escenas que serán memorables. Bueno, esta claro es mi opinión. ¿La vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Dejen sus comentarios para saber qué opinan y de paso ayudamos a que más personas decidan si verla o evitarla. No olviden dejar un like y suscribirse si ya están suscriptos. Muchísimas gracias y como siempre voy a estar encantado de encontrarlos en un próximo vídeo. ¡Gracias!